Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Nutribella. Mi nombre es Verónica Félix. Bueno, el día de hoy les voy a platicar de una resina que bueno, pues desde tiempos ancestrales pues se utilizaba bastante en la medicina prehispánica. Todo esto para que pues ayudara a equilibrar la energía, ayudara también pues a aliviar otros trastornos del sistema nervioso y que bueno, pues esto lo daban pues en muchas ceremonias como en los aztecas y los mayas que lo utilizaban bastante para tener pues muchas afecciones. Voy a estarles platicando entonces del copal blanco. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición. Todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Bueno, pues voy a estarles platicando de este copal, el copal blanco que bueno, pues es una resina que se utiliza pues mucho en ceremonias. Hoy en día pues lo vemos en saumerios que bueno, pues hay muchas personas que todavía pues curan con algunas técnicas también prehispánicas y que bueno, pues esto lo hacen para que se puedan recuperar, para que puedan tener también pues esa energía equilibrada. Se dice que en el momento de que se hace pues esta limpia, bueno pues así se le llama este saumerio, pues va a ayudar a que usted se pueda equilibrar, que pueda estar relajada y para que bueno, pues atiende algunos problemas del sistema nervioso. Por ejemplo, cuando usted no puede dormir, tiene insomnio, bueno pues esto se utiliza con esa misma razón. De igual manera, para cuando se tiene algún dolor de cabeza, cuando se tiene también pues alguna alteración de su sistema nervioso, bueno pues se utilizaba de esta forma para que usted bueno, pues se pueda recuperar muy rápido y bueno, pues solo basta con que se ponga pues unos trozos en algún carboncillo, se ponga pues a quemar esta resina para que se haga ese tipo de saumerio y bueno, pues ya pasaban también a saumear pues todo el, toda la habitación de alguna persona que estuviese pues enferma. Se dice que con esto pues ayuda a tener paz, ayuda a mejorar la recuperación del paciente que ya tiene algún padecimiento y con esto mismo, bueno pues ya podía estar mejor y bueno, pues esa técnica se utiliza ya desde hace bastante tiempo. Como bien les digo, los mayas y los aztecas son unos de los, de las culturas que utilizaban bastante pues el copal. Era uno de los productos o también que ocupaban y que lo utilizaban en ceremonias. De hecho, era un copal que se tenía ya como en algún ritual. Se tenía también el tabaco, se tenía pues estos usos también pues ancestrales, estos usos terapéuticos para ayudar a mejorar pues a muchos pacientes. Y bueno, pues en esa misma función ayudaban bastante para tener las vías respiratorias. Ya este copal al momento de quemarlo ya sale pues un humo blanco. Este humo blanco decían que servía para purificar, para limpiar, sobre todo las vías respiratorias. Y bueno, pues esto ayudaba bastante en las personas que tenían pues algún problema como el asma, bronquitis también, cuando ya padecían de tuberculosis. Esta afección crónica que bueno, pues ya ocupaban al momento de hacer bueno, pues este incienso que ocupaban el copal blanco. Bueno amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud. En Avenida Anillo de Circunvalación número mil dieciséis, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de nueve de la mañana a siete de la noche, domingos, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Visitas al veintiséis doce treinta y cuatro siete nueve. Asesoría herbolaria personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Bueno amigos, estamos viendo de esta copal que podemos ocuparlo también en muchas afecciones. Hoy en día se han hecho pues estudios. Los científicos pues han afirmado que esta resina pues lo pueden ocupar en bastantes padecimientos. En las cuales, bueno, tenían que quitar también pues alguna frialdad. Por ejemplo, hablamos también de los pacientes que ya tienen algún tipo de reumatismo como en el caso de la artritis. Esta inflamación de articulaciones también para cuando se tiene dolor y rigidez. Solo hacían el cocimiento de esta resina. Mojaban un lienzo y se pone también en la parte afectada y con esto, bueno, pues ayudaban a la recuperación de los pacientes que tienen artritis. De igual manera, en los pacientes que tienen asma o vías respiratorias, en la cual también tienen que sacar pues algún tipo de frialdad. Esto pasa en las personas que, bueno, pues viven en climas muy fríos. Entonces, ¿qué hacen? Hacer la infusión de este copal. Ya en el momento de que esté hecho se le pone un poco de miel orgánica y ya se puede tomar en forma de infusión. Se toma tres tazas al día para que la persona se pueda recuperar, para que pueda también pues quitarse esa infección, para mejorar el sistema inmunológico. Y ya con esto, bueno, pues ayudaban bastante. Este sabor que le da también como a pina y a cítricos, pues ayudaba también a mejorar el sistema digestivo. Si tienen también alguna infección, bueno, pues también hacían este tipo de infusiones para ayudar a mantener pues el cuerpo pues en buen estado. De igual manera, hay un compuesto que se ocupa junto con el copal negro, que es el compuesto PAME, que tiene una serie de plantas, como en el caso de la bugambilia. También esta planta que se llama el guaje cereal. Ocupamos la pulpa en este caso. Para limpiar también los pulmones, sobre todo en enfermedades crónicas, como en el caso de enfisema pulmonar, cuando se tiene POC. El asma también, cuando ya es crónico, bueno, pues se puede utilizar también de esta misma forma. Y bueno, pues haciendo las vaporizaciones para abrir los bronquios, para en el caso del asma, cuando ya está muy congestionada la nariz, cuando se tiene sinusitis, por ejemplo, aquí también puede hacer pues esta vaporización. Y con esto mismo, bueno, pues les ayudaba bastante a atender por las vías respiratorias, que bueno, pues es su uso principal. Entre otras, que cuando se hace pues la vaporización, también lo ocupamos como la aromaterapia. En el caso de que, bueno, pues se quiera tratar algún dolor de cabeza, cuando quiera equilibrar también todo su sistema nervioso, sobre todo cuando tiene insomnio y también para cuando se tiene pues alguna dolencia en las articulaciones. También lo puede hacer de esta misma manera. Vemos que hoy en día, pues la aromaterapia ayuda bastante, sobre todo cuando se tiene alguna afección de su sistema nervioso, cuando tiene estrés. Entonces lo que hace es ayudar a que la persona se pueda recuperar al momento de que se hace también pues esta vaporización, que va a actuar como un tratamiento de aromaterapia para relajarse. Con esto pues abre la mente, lo relaja y bueno, pues ayuda a tener también pues el estrés. Bueno amigos, también nos pueden acompañar en nuestras redes sociales para que ahí, bueno, pues podamos ayudarle también si usted gusta y nos puede escribir. Nos puede visitar para que también pues ahí vea los tips de belleza para también pues alguna información de algunas plantas medicinales. Estamos en Facebook, estamos como NutriBellaBellezaTotal. Envía Twitter también como Nutri-Bella. Sí, bueno, primero el arroba. Y bueno, también pues ahí estamos con el hashtag BellezaTotalNutriciónPerfecta. Y bueno, los programas también que puede bajar, ¿verdad? Los programas en www.evox.com para que, bueno, puede escucharlos a todas horas para que pueda seguir aprendiendo. Y bueno, los videos de YouTube que estamos como el ángel de tu salud para que así mismo pues pueda seguir aprendiendo sobre la herbolaria. De igual manera, si usted le gusta, puede llamar a la línea de ayuda herbolaria. Está esta línea a su disposición, por supuesto, para que pueda platicar con algún asesor sobre algún padecimiento que tenga. Bueno, pues ahí nos pueda llamar y con muchísimo gusto vamos a poder atenderle. El teléfono es el 57-64-5950. Puede marcar de la extensión 102 a la 105 para que también se le pueda hacer el envío de sus plantas hasta las puertas de su hogar, solo marcando ahí la línea de ayuda herbolaria. Bueno, amigos, llegó la hora de pedirme. Muchísimas gracias que me hayan acompañado en este su programa NutriBella. Mi nombre es Verónica Félix. Que tengan un excelente día. Hasta pronto. NutriBella, belleza total, nutrición perfecta.